Si te pido un beso, ven dándolo, yo sé que estás pensándolo Me voy siempre intentándolo, ma' que estoy abandonándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Pépate mi boca para ver cómo te sabes Yo no quiero, quiero ver con tu amor, a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Ese amor lento, trajo el salvaje Papi, papacito, sube suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás desprezando Tú eres malicia, comienza mi cabeza Pasito a pasito, sube suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Porque esa belleza es un topecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la prisa Pasito a 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 pasito